Una sonrisa coqueta, una jerga coleta, una maleta llena de sueño pa' todo el planeta Una gafa bien puesta en la vía de esa esta only real nunca afecta y es media que tú respetas Después del rap para aquellos que lo interpretan y no pecan en comentar detalles del hood La calle es una sola y tiene una virtud y es que te hace concientizarte plenamente De lo que tú haces o dices pero quizás le puedes ganar y dar prueba a vida a la pesquisa Aunque cuando da la vuelta no avisa y se puede ir todo a la mierda con una simple requisa Amén, mira bien quién es tu friend, si no te agarra del zapato si se eleva el tren Cuando se viene el güiro atrás se sube solo el andén y seguramente no estará en la época del DT Amén y bien, cuida también a tu mujer compay, mandale rosa llévala jangueada, sabes la que hay Mira si se queda cuando no haya pa' na' sino que se joda que ya no vuelva pa' atrás Me entiende, this is my K.A.K.A., la promesa del barrio, desde el Concord, el más fino vecindario Rapper, bajíbaro, wekámeri, sicario, cantante, a las bebés, las cámaras, los empresarios Dale, saca otra foto breve, dale, bebé, más que yo sé que tú quieres pero no te atreves Hoy se quedan conmigo este par de mujeres, sorry mami no te alteres, estoy soltero, por eso se puede Me llendo pa' ser millonario, veo en cada uno de los míos, por eso soy un misionario Así que no se te haga extraño, yo no veo a pu' peros ruleteando los carros del año Me llendo pa' ser millonario, veo en cada uno de los míos, por eso soy un misionario Así que no se te haga extraño, yo no veo a pu' peros ruleteando los carros del año Voy a cerrar la papayita pa' todos mis palesitas, anti barra libre que el maquill invita Así llegan las locas nadie se me grita, yo resuelvo el ruido ahorita me voy a mover Estoy sentido, estoy buscando a los tales, me secuestraron las llales Me llamaron pa' rapear talentos locales, salieron unos pupilos con dardos verbales Y tocó arrancarles solo pa' enseñarles, esto es amor al arte, respeto a la calle Serio pa' serio y amor pa' mis vales, la misma en la música, la misma en la calle This is el maquill, una sola cara en los documentales This is el maquill, una sola cara en los documentales I want it one ¡Suscríbete!